El día de hoy se llevó a cabo la presentación de los avances de lo que es el Comité Técnico de Marca Chiapas. Y es que hay que recordar, pues bueno, este comité ha mantenido un contacto importante con todas las empresas chiapanecas, eso con el fin de ofrecer el distintivo Marca Chiapas. Hay, por lo menos en el estado de Chiapas, más de mil productos, los cuales se están distribuyendo en distintas cadenas comerciales en todo el país. Pero sobre todo, bueno, se busca impulsar estas empresas chiapanecas que han representado y, pues bueno, transmiten lo que es la cultura y sobre todo los buenos productos que se están ofertando por parte del estado de Chiapas. Escuchamos parte en este evento por parte de la Leticia Cuello de Velasco, quien es titular del DIF, pero también quien es integrante de este Comité Técnico de Marca Chiapas. Deseo extender un amplio reconocimiento a las personas que han contribuido al desarrollo de la marca Chiapas, a quienes se atrevieron a soñar en este proyecto, a los que realizaron las gestiones para hacerlo realidad, a los consejeros por su tiempo y dedicación, a nuestros artesanos, productores y empresarios por todo su esfuerzo, a los consumidores por su preferencia y a quienes creemos en Chiapas. Hacer de la marca Chiapas un eje que impulse el desarrollo socioeconómico de nuestro estado fue la solicitud que realizó el señor gobernador durante la toma de protesta al Consejo Presidente de la marca Chiapas, a nuestro amigo Rómulo Ferrer. Pero, ¿cómo hacer esto posible? ¿Cómo convertir un proyecto sectorial en un eje estratégico que impulse el desarrollo del estado? La respuesta era concreta. Transformar a la marca Chiapas en una política transversal de fomento y desarrollo. Así como lo escucharon, pues bueno, es importante seguir trabajando sobre todo para impulsar a las empresas chiapanecas. De esta manera, pues bueno, con distintos representantes políticos, tanto rectores de universidades, sectores empresariales, el titular de economía, entre algunos otros, pues bueno, se presentó, se presentaron estos avances que son fundamentales para que marca Chiapas y los productos chiapanecos sigan impulsando la economía de la entidad.